qué pasa chavales bienvenido al último vídeo del montaje del biotopo y bueno antes de empezar a enseñar las imágenes quiero explicar un poquito lo que es el tanganica el tanganica es el río que es el segundo más profundo de áfrica o sea que los peces están bajo poca luz que es uno de los primeros fallos que yo he cometido en el montaje me ha metido demasiada luz se vea el acuario muy iluminado y no había sombra no había sitio de descanso y entonces he hecho unos cambios que ahora veréis y bueno como veis las piedras salen del acuario le metió unos 200 kilos 250 kilos en rocalla unos 120 kilos de arena de sílice y bueno he mantenido un poquito de sustrato que bueno ahora veréis y bueno para plantar plantas para que crean áreas ya sabemos que estos peces los peces de maragüey o tanganica se conocen como chupapiedra así que nada vámonos con las imágenes i todavía todavía falta un poquito quiero seguir diciendo una cosa mi acuario ahora mismo puede llevar 24 horas ciclando y el cloro se va por lado vale porque vais a ver una carpita de aquí a nada para que me ayuda a ciclar o simplemente hay muchas maneras de ciclar no hace falta líquido no hace falta nada para reciclar un acuario y bueno la carpita con su pipí con su caca y además está haciendo su trabajo está poniendo la arena en su sitio y eso está trabajando antes de que vengan los peces pues bueno voy a comentar un poquito todo en los parámetros que me muevo desde este punto de vista ahora mismo tengo un ph de 8 con 9 que es perfecto no lo tengo en verdad lo puesto todo perfecto he puesto un ph de 8 con 9 el gh lo tengo a 8 con 7 el cachero tengo a 6 con 8 y la temperatura bueno los malagüey tanganica se pueden mantener entre 26 a 28 yo siempre los tengo 28 para evitar enfermedades como siempre la temperatura alta y también acelerar el metabolismo y esas cosas esas cositas ya las sabemos así que nada vamos a ver otra partecita como veis esa es la parte donde dejar sustrato que hay bastante por debajo en realidad si bajamos un poquito hay bastante lo que pasa que apagó la iluminación para que se aprecie la iluminación que le da al acuario y bueno barineria gigantea barineria japónica todo eso también es un tipo de barineria pero ahora mismo no me acuerdo no es sagitaria vale pero no me acuerdo y nada para que le dé un poquito de verdo a la cosa sino los peces no comen y bueno vamos a la siguiente parte bueno aquí justo si ponemos la mano ahí tengo puesto un cristal para que no me pase el sustrato se me pasa aquí y aquí en esta zona está todo lleno de rocas y por detrás igual hay infinidad de tumbas aquí nada que entre un frontosa me hace boquete por todos los lados la elección de las piedras pues me ha costado mucho colocarla la verdad porque son muchos kilos y como se salen de se salen del acuario porque yo lo quería así porque quiero poner plantas emergentes pues me ha costado mucho y asegurarla mucho y son muchos kilos y bueno vamos a seguir bueno como veis está la otra parte ya la parte derecha de mi acuario y como veis la oscuridad que ha quedado parece un haz de luz en una cueva me ha quedado muy bonito para mi gusto y la carpita estaba ahora mismo por ahí trabajando la carpita que me está ayudando artículo además me remueve la arena y igual que pasa con eso puede que la las bacterias inaeróbicas y todas las cositas pues me las quita de en medio sabe me va ayudando un poquito mientras que llegan los peces tengo montado el aquí a la derecha como siempre el esquema de superficie este pedazo de termómetro que es de mi padre o no sé de quién es el termómetro pero tiene una pila de año y él sólo me calienta los 720 litros a una máquina está la carpita es un cometa poco a las 24 horas como se evapora el cloro pues la echamos y el cicla en vez de hacerlo en un mes pues lo hacemos en 15 días así que nada os voy a dar una vista general del acuario y espero que os guste una cosa lo he grabado en 4k lo que no sé la resolución que va a tener internet porque me hace de convertirlo por fuerza a hd todavía un poco de turbidez pero bueno la luz azul la puedo cambiar de color es rgb pero se la he puesto porque no tengo luz astímica a los ciclistos africanos me viene bien la luz astímica para resaltar los colores y demás pero bueno me quedo con la luz de luna se la he dejado en el centro y bueno así también era un poquito más de oscuridad al acuario a mí me ha gustado mucho bueno aquí en esta parte derecha hay rocas a punta pala cueva a punta pala hasta que no se cristaliza mucho más el acuario no se ve muy bien pero bueno cuando estaba lavando las piedras los conductos que tenían las piedras para las crías van a tener zonas de escape van a estar súper bien la verdad van a estar muy bien yo parece que tengo un kit de estos de a raíz me gusta mucho ahí está como voy a enseñar el fuquito de la luz de luna y este fuquito que lo tengo a ras de la pantalla y me hace el efecto de las de luz aquí en las piedras ahí está la carpeta haciendo su trabajo bueno pues no os voy a dejar con la imagen final y espero que os guste y que le doy a me gusta me gusta me gusta me gusta y a toda persona que quiera que le ayude local o que esté cerquita mía a montar un biotopo un acuario comunitario lo que quiera yo le ayudo con todo el cariño del mundo y bueno y montamos un trocito de río pues en su casa bueno si os suscribí a mi canal si veis este vídeo de suscribir al canal veréis que he tenido un plantado y me pegué 5 o 4 años con el plantado y bueno eso es como un cuadro de todos aburre uno y bueno lo quitéis y este bueno los ciclidos que voy a meter mínimo el más pequeñito dura 10-15 años y los frontosa que es mi pescado preferido pues pues dura 25 creo o sea que este cuadro va va mucho tiempo así que lo cuidaré bueno os dejo con la vista general no tengo música de fondo si no os pondría de verdad os pondría una musiquita de Bob Marley de Legend bueno en general ha quedado bonito me gusta me encanta me encanta lo tengo que haber hecho antes venga os enseño lo siguiente pues nada chavales espero ver pronto aquí a los peces conmigo como mínimo van 10 frontosas y bueno de ahí a partir para adelante ya lo que venga las especies más bonitas y más exóticas que pueda haber las buscaré así que nada así que nada esta es mi nueva imagen ahora ahora me hago del malagüí dejo los plantados bueno voy a seguir con los plantados porque lo tengo en la oficina y lo tengo que mantener pero voy a hacer este que tengo en mi casa y bueno en verdad parece que no tenga 720 litros eh pero bueno ha quedado muy bonito espero que os guste chavales que todo el mundo me estaba preguntando mandame una foto aquí lo tenéis así que nada feliz año 2018 que no he dicho nada y bueno que paséis un buen año que pedís salud porque el dinero no es lo importante lo importante es estar bien tener la cabeza tranquila tener salud sonreír pero no sonreír para que otros sean felices sino sonreír para que seas feliz tú y nada con esa reflexión me quedo hoy así que nada chavales hasta el próximo vídeo se nota que es un poquito tarde por la voz perdonarme pero bueno que sepáis que esto va a ser un biotopo estricto de tanganica espero aunque esté en ceuta y sea lo más difícil del mundo porque encontrar un pez es como el que busca una aguja en paz pero bueno poquito a poco armaremos el castillo hay menos iluminación de la que aparece en la cámara en realidad nos vemos chavales un saludo y suscribirse al canal lo que no vamos a estar suscritos y darle a like darle a like para que me recomiende para que vean lo que es un biotopo un saludo chavales y escribir y así y y y y y y y y Gracias.